¡Hola, Jorge! Este fin de semana no podremos jugar. Iré a casa de mi abuela. También irán los conejos. A la abuela le gustan. Me dice, ¡me gustan tus conejos! ¡Adiós, Jorge! ¡Qué pena! En este viaje no alimentaría a los conejos. Pero podía alimentar a los pájaros. Había pensado tanto en los conejos, que casi olvidaba que le gustaba alimentar a los pájaros. ¡Ah! ¿Seguro que puedes con una bolsa de alimento tan grande? Con esa bolsa alimentaría a muchos más que con una pequeña. Y Jorge planeaba ver comer a muchos pájaros. ¡Ah! 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 Así que, pasaría un divertido fin de semana alimentando pájaros. ¡Ah! 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 Ninguna ardilla podía comer tanto. ¿Qué hacía con el alimento? ¡Ah! 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 No se lo estaba comiendo ¿Pero por qué traerlo aquí? Era el tazón que Bill siempre le llenaba de alimento Pues claro Bill no estaba para llenarlo Así que Saltarina lo hacía Así que Jorge le puso suficiente alimento Y Saltarina dejó de comerse el de los pájaros Tenía que haber mucho alimento Porque Saltarina no era la única que comía Aunque no alimentó a los conejos Resultó ser un buen fin de semana en el campo Pero este alimento Era definitivamente para pájaros